Esos espectáculos que hace el Vasco. Luis, ¿por qué ir contra Maldonado y Argandón? ¿Qué gatilla tienes? Yo no tengo nada contra esa señora Maldonado, a todo esto, personalmente. La conozco poco. De hecho, cuando estaba en el programa, una vez que fui a promocionar, imagínate, a promocionar Neruda. Se portó bastante bien, porque estaba ahí como media erizada, porque era un tema que no le gustaba, pero se portó bastante bien. Yo efectivamente no tengo nada que ver con ella, o sea, no tengo nada en contra de que ella piense como piensa. Gente pinochetista en este país está plagado. Hay mucha gente que fue admiradora de Pinochet. O sea, yo inclusive he dicho, mis padres eran pinochetistas. Pero a diferencia de la señora Maldonado, mis padres nunca hicieron como aspaviento de la cultura, del asesinato, de la tortura, en fin. Y ella sí lo ha hecho. Ahora, ¿lo ha hecho en público ahí en el programa? No, porque no es tonta. Pero lo hace en su vida privada, y lo ha hecho. Y tiene una actitud como media odiosa, ¿me entiendes? Ahora, yo no hablé en contra de ella específicamente así. Hablé de por qué una persona como ella está en un panel, en un programa importante como un matinal. Y claro, bueno, después salió... Porque me parece que es un rostro del canal, ¿me entiendes? Entonces hay un rostro del canal que aún en su vida privada, digamos, Facebook o qué sé yo, no sé... No en cámara, porque obviamente hay que ser ya muy extremo. Pero en Facebook tampoco están privados. No, no están privados. No referimos a alguien que lo hace en su casa. Pero aparentemente ella atrás de Facebook o qué sé yo, por ahí le manda recados, ponte tú, al diputado Urrutia, que dijo que todos los comunistas eran terroristas, o qué sé yo... Pero ahí se liaban terroristas con Aguinaldo. Con Aguinaldo. O habló de Allende, que Allende alguna vez había sido cobarde por suicidarse. ¿Pero tú la sacarías de la tele como muchos actores están pidiendo? No, compadre, no. Hay colegas tuyos. ¿Tú apoyas a tus colegas que juntan firmas para...? No, lo que yo haría, fíjate, y es lo que le dije en mi comentario en Instagram, que si la tienen ahí, pues bien, que haya un equilibrio. Estimulemos un poco la disensión. Enseñémoslo un poco. A ver, nadie le dice nada. O sea, este niñito, el Carol Dance, el Lucho Jard, el Lucho Jard, el Lucho Jard, no le dice nada, como la celebran, inclusive cuando hubo conductoras como la Javi Cortador o la misma Cate Saloni, cuando estuvieron ahí, como que nadie le decía nada. ¿No entendí? ¿Le tienen miedo? ¿Tú crees que le tienen miedo? No lo sé, yo creo que la respetan. O qué sé yo, respetarán. O compartirán sus... No lo sé. Sus pensamientos. Eso está, da para pensar. Pero tus colegas la querían sacar. Mala, viste. ¿Qué? Pero estoy diciendo, porque me cuesta creer que el Lucho Jard, como planteas tú, o que todo el mundo le tenga miedo. No, no le tengan miedo. Ahora, yo creo que ella tiene... Porque, por ejemplo, en el caso de la Raquel, pasa que sí hay un disentimiento en el panel. Yo no lo he visto mucho. Cuando la Raquel habla y dice cosas con las que el resto no está de acuerdo, está la Monserrata Álvarez, está Mauricio Jürgensen, se produce una discusión que tú dices que en el mucho gusto no ocurre. En el mucho gusto no ocurre. Ahora, la respuesta la dio, entiendo, en un comunicado más interno, el director del canal que decía que la señora Maldonado está ahí para estimular cierta diversidad. ¿Cierta diversidad de qué? ¿Diversidad de pensamiento? Perfecto. Bueno, ya, entonces, él dirá que, bueno, habrá mucha gente de lochetista que se identificará como Maldonado, pero nadie le hace contrapeso. Lo concreto es que tus colegas, los actores... Sí, que no quieren ir a promocionar una... Yo encuentro que es violento ir a promocionar un trabajo, porque a los actores se nos obliga por contrato, y está bien, porque se tiene que hacer a promocionar nuestros trabajos. Pues bien, si tú vas a un panel donde hay una señora que ha hecho, a ver, pero ha hecho como publicidad de la tortura, publicidad no diciendo que es bueno que la hayan torturado, las pobres personas que torturaron en la dictadura, sino diciendo, yo soy amiga de uno de los más grandes asesinos que ha habido, que es Corbalán, que está en la cárcel. Y como... ¿Pero por qué tú sí pudiste ir a promocionar Neruda? ¿Por qué no se pueden separar las dos cosas? No lo sé. Yo ahora, yo siento que tú puedes ir, y efectivamente, a ver, lo bueno habría sido como conversar, si conversar no tiene nada de malo. Insisto, en esos paneles que son importantes, porque los ve mucha gente, un matinal, un programa como de cinco horas, se debería estimular la disensión. Es decir, yo me opongo a lo que tú dices, y ella también debería ser un poco más respetuosa. Ahora, yo siento que ella tiene una actitud un poquito odiosa, en ese sentido, ¿cachai? Y eso es lo que molesta. Ahora, honestamente, yo no creo que haya que prohibir. ¿Me entendí? Ya vivimos, o sea, justamente lo que ella, el periodo histórico que ella tanto defiende, se prohibió, y se prohibió con violencia, se prohibió matando, se prohibió desapareciendo. Entonces, bueno... ¿Cómo viste lo de Goich, por ejemplo? Lo de Goich, yo conozco a Alejandro, y creo que Alejandro optó por... Justo lo toman cuando él va como saliendo rapidito. Yo creo que él no quiso meterse en problemas, no quería... Mira, creo que la actitud de Alejandro es súper responsable, en el sentido en que él tampoco quería opacar el momento que estaba viviendo, que era la publicidad de su teleserie. ¿Me entiendes? Entonces, justamente como él... ¿Y por qué los colegas de Goich no lo acompañaron en la salida, pero aparecieron hablando después? Habría que preguntarle a los colegas de Goich. Te pregunto yo, ¿tú te habrías ido con él? No lo sé qué habría pasado ahí. Fíjate que yo hablé con Pablo Brunetti, que estaba... Como que me retó un poco por el comentario que yo había hecho. Y como defendía en su hijo, no me di cuenta. Yo creo que en la tele pasa. Ustedes han estado, bueno, esto es en vivo. Que en la tele pasa. De repente, si usted... Pasan cosas en vivo que uno no... Yo también he hecho mil programas en vivo. Uno no sabe reaccionar bien. ¿Cachai? Y tú te quedas como medio... Es como cuando te pasa algo con alguien, es como... No sé, hay como una cosa que se llama el síndrome de la escalera. Como que tú tenías un control con alguien y cuando vas bajando por la escalera tú decís... Le deberías haber dicho tal cosa. La mejor respuesta uno siempre la da después. Cuando ya la pensáis. Hay una supuesta carta. Supuesta carta, porque al final... Es supuesta, no sé si... Si es verdad o mentira. Del director. Ah, que existió, que no existió. Pero si hubiese existido esa carta, tú la hubieses firmado para sacar a la Maldonado al matinal. Ah, supuesta carta de los actores. Ah, no, pensé que estaba hablando del comunicado del director del canal. No lo sé, fíjate. No lo sé. Y creo que habría... A mí me gustaría... Antes de ese tipo de medidas, yo creo que habría que... Enfrentarla, si ella está dispuesta a conversar, ¿me entiendes? A conversar y decir por qué tiene esta actitud tan odiosa y por qué. Ahora, el problema es que también ahí nos enfrentamos como un callejón ciego, porque yo estoy seguro que ella está muy orgullosa de lo que siente y muy tranquila con lo que siente. Entonces, el problema no es de ella. ¿Cachai? O sea, yo encuentro que esas personas están equivocadas. El problema entonces es de... Ella apela a que ella también es libre de decir lo que se le antoje. Y ella tiene un argumento que a mí me parece bien interesante. Y lo planteaste tú hace poquito rato. Ella representa a mucha más gente de la que nosotros creemos. Sí, lo sé. Hay mucha más gente pinochetista de la que uno piensa y uno se va enterando cuando ocurren este tipo de cosas. Entonces, ella, me imagino, aboga por su derecho a representar a la gente que ella representa. Lo sé, lo sé. Ahora, sería ideal que en la vereda del frente hubiese representantes de otra... De otra. O que los mismos panelistas, insisto, le hicieran un contrapeso. Pero tú en Instagram no hablas del contrapeso. Hablas... Directamente de... Sí, pero leyendo tú, leyendo tú... Lo que salía en Instagram... Lo que salía en Instagram tú directamente dices ¿Por qué están ahí? Si son tan pasas de moda... Violenta. Si no son inteligentes, si son comentarios, no son... Y que, insisto, me lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué están ahí? Personas así, que solo dividen. ¿Me entendí? Entonces, la respuesta, insisto, la dio el director del canal diciendo perdón, pero esta persona está acá. Sabemos por qué están ahí, porque eso también da sintonía. No seamos inocentes. La respuesta la dio el director de ese canal, el señor Hernández, diciendo ella está acá porque representa una diversidad. Listo, chao, hasta ahí llegamos. Si al director le parece que la presencia de Maldonado ahí representa la diversidad, bueno... Entonces, aquí es donde va mi reflexión, que yo siento que muchas veces en la tele las cosas se dirimen, se dirimen en las capas más ejecutivas. ¿Me entiendes? Entonces tú... Nosotros podemos estar agotándonos en discusiones y podemos hacer este programa y 20.000 otros, como se hacen. O los actores podemos agotarnos diciendo que la saquen, que la pongan, que nada, nada, nada. Pero las cosas se dirimen de otra manera en otras capas. Entonces, bueno, digo ya, si está ahí... Entonces quiere decir que es una cosa editorial de ese canal que les gusta tenerla ahí. Listo, chao, hasta ahí llegamos.